Oye, y próximamente vamos a tener a la, a la, a la, a la, ¿cómo se dice? ¿Qué cosa, qué cosa, qué cosa? A la miembra. Sí, muy bien. Al miembro número mil. Al miembro número mil. Que del Facebook ya somos mil, ¿qué? Mil, mil trece, mil quince. Les agradecemos a todo el mundo, les prometí una súper sorpresa. Ya superamos los mil. Claro. Pero ¿estás de acuerdo que si hasta la fecha? Podemos empezar el programa otra vez, porque ya no entendí. ¿Por qué? Oye, no, no sabemos si hasta la fecha hay gente que todavía se cuestiona, que a lo mejor no falleció y demás. Por supuesto que pueden salir... Dale, dale, dale. No, tú, tú. Acabo de leer que la última palabra de Michael fue Bobo. Ay, no, me diga. Ay, no, ya, yo no estoy inventando. Bueno, lo que estamos firmando es que el viernes comienzan los funerales para todo mundo. Y terminan el domingo con los familiares en una ceremonia privada, pero también quiero decir al... Saludos a Rosalba, Jorge, Beto García. Pero no, mejor saliendo de aquí le voy a marcar y es que yo siempre traigo a este Edwin Alejandro. Siempre traigo mi telefonito aquí, porque si vieras a Drash, qué bueno es. Desde que contraté mi plan de Movistar, no, 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 cállate, no sabes, no sabes. No, Nancy, a mí se me hace que realmente tú tienes mucha lana. No, hombre, no es eso. Porque puedes estar gastando mucho. Mira, bueno, fuera. La verdad es que con mi teléfono Movistar, no, no, no. No, contraté el plan Paga Menos Control Más 3. Tiene la tarifa más baja de... ...ya estaba disuelto. Por cierto, dicen que Valeria andaba así como que me dio información para que no se vaya. Quédese aquí en Infosilio Matosí. ...le comentaba sobre el divorcio de Cristian Castro y Valeria Libreman. Ya quedó todo firmado, ya están divorciados legalmente. Vamos a ver. ...espectáculo. Yo me despido, pero lo veo en punto de las 2 de la tarde en Déjame que te cuente. No se lo pierda, quédese aquí en Infosilio Matosí. No se lo pierda, quédese aquí en Infosilio Matosí. No se lo pierda, quédense aquí en Infosilio Matosí. Así, con mi teléfono de Contre Fuerza... Cuando leYE se lo pierda, quédese aquí en infosilio ya está букWith. No se lo pierda, la terapin Jeezos. No se lo pierda, quédese aquí en Infosilio Matosí, queнет ese se lo pierda. Gracias. Gracias.